¡Feliz día para cada uno de ustedes, amados hermanos, amigos, colegas que nos están escuchando! ¡Bienvenidos una vez más a su espacio favorito, Estudiando AMDO! Hoy, viernes 25 de junio, para estudiar y meditar. Hemos llegado al final de esta semana, pero también estamos terminando un trimestre para la gloria de Dios. Juntos hemos aprendido a amar a Dios, a temer a su nombre y a confiar en sus promesas. Sin duda alguna, este trimestre cerramos con broche de oro y para la gloria de nuestro Dios, continuaremos estudiando, creciendo juntos en la palabra de Dios. Con respecto a la purificación final del pecado en el planeta Tierra, la hermana Elena White, en el conflicto de los siglos, revela algunos mensajes que son muy importantes considerar. En el capítulo del final del conflicto, las páginas 720 y 737, la hermana White menciona a continuación cómo terminará este gran episodio del pecado. Y a medida que transcurren los años y la eternidad, traerá gozo y más revelaciones ricas, aún más gloriosas respecto a Dios y a Cristo. Así como el conflicto es progresivo y el conocimiento aumenta, así también el amor y la revelación y la dicha irán aumentando. Cuanto más aprendan los hombres acerca de Dios, tanto más admirarán su carácter. Y a medida que Jesús les descubra la riqueza que es la redención y la proeza de las asombrosas hazañas del gran conflicto entre Satanás, los corazones de los redimidos se enternecerán con gran devoción y siempre serán fervientes. Y con arrebato de gozo tocarán sus arpas de oro y mirarán a los millares y millares que alzan su voz y unen su alabanza en el regocijo de aquel coro celestial. A todos lo que Dios ha creado y que están en el cielo y que están en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y de todas estas cosas que andan, hay y he oído que se dice que se han sentado en el trono, el cordero, sea la alabanza y la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. El gran conflicto se terminó, ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está limpio, una misma pulsación de armonía y júbilo laten a través de las vastas, amplias y amorosas hechuras de la creación. Del ser que todo lo creó emana luz y vida y contentamiento y conocimiento por toda la extensión del espacio infinito, desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más grande y asombroso, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza simácula el gozo de la perfección, que Dios es amor. Al finalizar y de manera resumida, Isaías presenta una visión de alcance asombroso. Dios no sólo purificará y restaurará su comunidad de fe, sino que también ampliará sus fronteras hasta abarcar todas las naciones y finalmente la nueva creación de la comunidad reducida reducirá a la reconstrucción de un planeta tierra, donde su presencia será el máximo consuelo del pueblo que tanto le esperó y le amó hasta el final. Querido amigo, querido amiga, ha sido todo un placer para tu servidor acompañarte cada mañana y darte la oportunidad de repasar juntos esta lección tan maravillosa. Iniciemos con el pie derecho. Traigamos a nuestra mente y a nuestra consideración el deseo de seguir creciendo en la palabra de Dios. Se despide de ti, tu amigo, tu pastor y tu hermano, Marcos Castillo, para darle paso a un nuevo comienzo. Bienvenidos sean y que Dios les bendiga.